¿Qué es la paz de Dios? A ver, ¿cómo le digo? Un compendio de lo que hemos hablado. Parece mentira, pero hemos hablado por lo menos de unas 30 o 40 señales proféticas o señales mesiánicas, señales acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a ir por ahí retomándolas una en una para que usted recuerde lo que hemos hablado y de esa forma prácticamente me voy acercando al final de esta serie y abriremos un capítulo nuevo con el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Estudiar una de las profecías quizás de una forma más profunda. ¿Se recuerda que yo le hablé de profecías mayores y de profecías menores? Bueno, aquí vamos a ver las mezcladas. Sin embargo, tenemos las dos mayores. Comenzaré entonces por la número uno, el restablecimiento de Israel como nación, la higuera. Esta es posiblemente la más importante, porque sin ella no se podrían llevar a cabo ni tendrían sentido las demás. Casi todas dependen del momento en el cual el pueblo judío regresa a la Tierra Santa, regresa a su nación Israel. Recuerde usted que una profecía muy importante, pero muy importante, esto se lo dijo Dios a Abraham, esto Dios lo habló a través prácticamente de todos los profetas del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, incluso en el Señor Jesucristo. Esa es la profecía que dice, que habla de la diáspora, es decir, el pueblo de Israel iba a ser esparcido por toda la tierra. Esa es la primera parte de la profecía, pero la segunda era, y luego Dios los hará regresar a su tierra. Entonces, el restablecimiento de Israel, o la señal que Jesucristo llama la higuera, es la número uno. La número dos, yo recuerdo que lo hablamos, hablamos de la guerra del 8 de junio de 1967, cuando volvieron a entrar a la ciudad de Jerusalén después de más de dos milenios. Entonces, el pueblo de Israel no solo tiene ahora nación, se cumplió la palabra de Isaías 66, que dice, ¿acaso nacerá una nación en un día? Bueno, pues sí nació, ahí está Israel y nosotros podemos verla. Entonces, ahí hay una profecía, la otra es la higuera, la otra es la diáspora, bueno, vamos a seguir avanzando. Se recuerda que hablamos de los bosques, de los bojes, de los pinos, de los cipreses, como fue profetizado. Dios dijo a través de los profetas que Israel quedaría totalmente infértil, quedaría totalmente como desierto. Y así fue, pero cuando el pueblo de Dios, cuando los judíos regresaron a Israel, mire usted, yo le voy a hablar de dos, tres profecías distintas, pero mire, hoy tiene la productividad de la tierra, es una profecía, así estaba escrito, y volvió a ser súper fértil la tierra y produce y exportan a todas partes. Llevaron aguacates, producen los mejores aguacates. Llevaron frutas, producen todo tipo de frutas, verduras. Israel es el jardín, el huerto del Oriente Medio. Bueno, número dos, hay una segunda palabra ahí que tiene que ver con la irrigación. Fíjese que este sistema computarizado de riego por goteo y fertilización por goteo, por supuesto es lo que permite el aprovechamiento del agua y permite esas cosechas abundantes, al punto que ha sido tan fértil y se ha recuperado del medio ambiente tanto que volvió la lluvia temprana y tardía. Son maravillas todo esto, son profecías cumplidas literalmente con milagros. Pero yo le hablaba entonces de los bosques, de la productividad de la tierra, de la irrigación y del agua en sí. Dice la palabra profética que vendría a Israel y en el desierto habría agua, que los sequedales se convertirían de nuevo en fértiles por causa del agua. Bueno, usted tiene que la tecnología hace hoy que el pueblo de Israel tome agua del mar, la desalinice e incluso le están vendiendo la tecnología a todos los demás porque usted sabe que se viene una gran carencia, una gran escasez de agua y ellos tienen la tecnología para no quedarse nunca sin agua. Así que ahí van otras profecías. La verdad que perdí la cuenta, voy a regresar. El restablecimiento de Israel número uno, Jerusalén número dos, los bosques número tres, la productividad de la tierra, la irrigación, el agua. O sea que ahí vamos siete. El orden se cumplió exacto como lo dijo el profeta. Van a regresar de todos los pueblos de la tierra, de primero del este y después del oeste y después del norte y por último del sur. Y así fue, así exactamente. Cuando los judíos etíopes en 1990-91 comenzaron a regresar desde el sur, ellos fueron el último grupo. Y habían llegado los que vinieron del este, de primero, y luego los del oeste y el norte, refiriéndome en mucha medida a los europeos, y finalmente llegaron los del sur. Bueno, se cumplen las palabras exactas. Los primeros son inmigrantes. Las primeras personas que llegaron a Israel compraron parte por parte, parcela por parcela, muchísimos comerciantes, muchísimos hombres de negocios judíos de todo el mundo contribuyeron. Incluso hay anécdotas muy interesantes del gobierno de Estados Unidos, pero muchos colaboraron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para regresar a la Tierra Santa. Y se cumplió la palabra de que comprarían parcela por parcela. Y así lo hicieron, y así se estableció el sistema de los kibbutz. Es otra profecía cumplida. Luego tiene usted, y se lo mostré, el retorno del shekel como moneda en Israel, el retorno del hebreo como idioma para Israel. Son palabras que Dios había dado. Aquí hay otra interesantísima. Ya no son dos reinos, sino que uno solo. No son dos naciones, una sola. Aquí se cumple ese acto profético maravilloso que le tocó al profeta cuando dice, toma dos palos y los unes. Y en uno pones el nombre de Israel y en el otro el de Judá y los unes y sales a la calle. Y la gente te va a preguntar qué significa. Y tú les dirás que estos dos palos, que son dos, volverán a ser uno solo. Se cumplió exactamente como lo dijo el Señor. Luego, tengo otro tema, ya le dije lo del idioma. Se recuerda que hablamos de las ciudades. Hablamos de Capernaum, Bethsaida y Corazín. El Señor produció una maldición sobre ellas. Dijo que nunca iban a ser reconstruidas y nunca han sido reconstruidas. Incluso la palabra dice que el juicio iba a ser todavía más suave para Sodoma que para ellas. ¿Se recuerda usted? Bueno, ahí está Sodoma. Si usted va al mar muerto, se va a dar cuenta que pasa por una pequeña ciudad que se llama Sodoma. Pero que ahora es el centro de la industria química, de todo lo que sacan de riquezas y de minerales del mar muerto. Voy a continuar. Número, no sé qué número. Aquí tengo 12, pero pienso que adelantamos por lo menos 3, 4 más. Luego, quiero hablarle del vino dulce. Dice que en las montañas destilarían mosto. Bueno, pues ese vino dulce se produce precisamente en los altos del Golán. Y literalmente las montañas producen ese vino dulce, ese mosto. Luego, quiero llevarle en un momento a Génesis capítulo 49. Pero sigamos. Dice también del remanente de Edom. El resto de Edom, dice una versión nuestra. En Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Amós capítulo 9, dice la palabra que Israel volvería a tomar, a recibir al resto o al remanente de Edom. Esta es una cosa bien curiosa. Porque los Edomitas habitaban al lado de Israel. Pero luego habitaron en Israel, como ellos, algunos. Y cuando se fue para Babilonia, en la hora del exilio, ellos se fueron quedando. Y hoy los palestinos que están ahí en Israel, muchos de ellos son verdaderamente Edomitas. Que habían estado con Israel por tanto tiempo y ahora son palestinos. Bueno, muchos de ellos van a creer. Y la palabra dice que Dios, solamente el Mesías, podrá hacer la paz entre estos pueblos. Y que ellos van a conocer al Señor. Esta es otra palabra preciosa, le dije en el libro de Amós. Déjenme que encuentre. Yo aquí doy Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Luego, le hablé del milagro del riego, de la irrigación. Está en Amós 9.13. Y también le quiero leer el 9.14. Es que el libro de Amós es muy especial. Déjenme encontrarlo. Déjenme encontrarlo y quiero leerle yo acá Amós capítulo 9. Aquí está, es el último capítulo antes del libro de Ardías. Dice así. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas. Levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Y ahora escuche. Esto es lo de nosotros también. Estas son todas las personas convertidas que alaban y adoran a Dios en el momento, en el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Una cosa que realmente la estamos viviendo. La hemos estado viviendo. Muchos somos producto de este tiempo de vivamiento de las últimas décadas que Dios ha hecho. Entonces, el versículo 13 dice. He aquí vienen días, declara el Señor. Esto también se ha cumplido. Es otra profecía cumplida. Vienen días, declara el Señor. Cuando el arador alcanzará al cegador y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Hay tres temas aquí. El arador alcanzará al cegador. Eso no se había visto nunca en el mundo de la agricultura. No es así. Sin embargo, sí es así. Porque gracias al riego, gracias a esa irrigación, gracias a lo que Dios ha hecho, se produce no una cosecha, no dos cosechas, tres cosechas de cada producto cada año. Y luego dice, cuando destilarán vino dulce los montes. Bueno, ya se lo decía yo de ahí, de los altos del Golán. Y el verso 14 dice, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Esta es otra profecía cumplida. Hay muchísimas ciudades en Israel y conforme el paso de los tiempos se fueron perdiendo. Eran ciudades de ellos, como Nazaret, como Betel, eran ciudades de ellos. Pero luego vino la invasión de Babilonia y después de Persia y después vino Roma y después vino la diáspora por todo el mundo. Entonces las ciudades perdieron sus nombres porque las ocuparon romanos, palestinos, otomanos, etcétera, incluso ingleses. Y los nombres cambiaron. Pero en estos 70 años que el pueblo de Israel está de vuelta en su país, ellos le han devuelto el nombre a las ciudades. Y Nazaret es Nazaret y Betel es Betel. Y usted puede ir y gozarse en Jerusalén con las ciudades antiguas que fueron exactamente como lo dice aquí, fueron retomadas y reedificadas por ellos. Voy a continuar. Tenemos también la puerta oriental. Esto ya lo hablamos. Se recuerda de eso el imán el magnífico y que cerró la puerta. La palabra de Dios dice que el Mesías entrará por esa puerta y se sentará ahí. A mí me parece impresionante Ezequiel capítulo 44. Déjenme que le encuentre Ezequiel capítulo 44 y le lea los primeros tres o cuatro versículos. Ezequiel capítulo 44. Aquí está. Dice entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente y estaba cerrada. Es la puerta de la que estamos hablando. La puerta oriental también le llaman Golden Gate o puerta dorada por el reflejo del sol sobre la piedra israelita que es tan particular. Verso 2 y el Señor me dijo esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Y luego dice en verso 3 en cuanto al príncipe, él como príncipe se sentará allí para comer pan delante del Señor, entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. Entonces la puerta está cerrada, ya le conté yo desde qué tiempo está cerrada, de cómo Solimán el Magnífico no solo la cerró, sino que además mandaba poner un cementerio enfrente para evitar el paso del Señor. Pero la palabra dice que esa puerta será abierta y que Cristo Jesús entrará de nuevo por ella. Esto es algo maravilloso. Y me gustaría seguir leyendo, pero creo que voy a dejar ahí el pasaje de Ezequiel. La diáspora, ya se lo dije, esta es una profecía que está en todo el Antiguo Testamento, hablando de que el pueblo de Israel sería esparcido por toda la tierra. Pero como le decía, son dos profecías, una la diáspora en sí y otra que Dios los haría regresar a su tierra. Ya le hablé de Oseas, capítulo número 6, verso 1, 2 y 3, que nos recuerda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si usted quiere ir a su Biblia, ese es un pasaje muy hermoso. Libro de Oseas, capítulo 6, los tres primeros versículos. Y luego, mire que ya voy por el 21, la reconstrucción del templo. Bueno, yo le voy a dedicar un capítulo entero a ese tema, es un tema maravilloso, pero dice la palabra que el Señor va a adorar en el templo, entonces tiene que haber el templo. Y ahí hay una discusión enorme, porque por supuesto el monte del templo, cuando fue ocupado por los musulmanes, cuando el imperio otomano, etc., ellos construyeron ahí la mezquita. Y está la mezquita y está el domo sobre la roca. Son dos estructuras diferentes. Por cierto, ellos no adoran en el domo, ellos adoran en la mezquita que está al lado. En el domo lo que hay nada más es una piedra, que se dice es la piedra donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Al mismo tiempo, se dice también que la piedra tiene una huella y que ahí es la huella desde donde dejó el pie de Mahoma cuando Mahoma ascendió. Entonces, para ellos es un lugar santo, como la Meca, y ahí adoran. Entonces, esto está hoy en día bajo la autoridad del gobierno de Jordania. Recuerda que cuando vino la guerra de los seis días, Israel rescató los altos del Golán allá en el noroeste de Siria y allá en el sur, el Sinaí de parte de Egipto y luego también en el este de parte de Jordania, lo que llamamos la franja oriental, occidental, perdón, western, la franja occidental y Cisjordania y llegaron hasta el Muro de los Lamentos y no retomaron Jerusalén. Sin embargo, esa área, que es una área relativamente pequeña, del domo sobre la roca y de la mezquita, esa parte todavía es dominio de Jordania, de la autoridad jordana el día de hoy. Además, usted recordará, bueno, quizás no lo recuerde, se lo digo yo, la ciudad de Israel está dividida. Entonces, está lo que se llama el Jewish Quarter, o sea, el cuarto judío, otro cuarto que es cristiano, otro que es musulmán. O sea, está dividida y las gentes circulan en todos ellos, bueno, donde se puede, no en todas partes se puede, pero entonces el área musulmana tiene acceso para ir a adorar a Alá en ese monte. Para nosotros, el solo hecho de que esté ahí el domo sobre la roca y la mezquita y la adoración a Alá, ya es francamente una aberración, pero así es como es hoy. Ahora, desde 1988, Cecilia y yo tuvimos la oportunidad de ir, en ese tiempo era una cosa muy pequeñita, cerca, por cierto, del Muro de los Lamentos, a una institución que se llama el Instituto del Templo, así se llama. Ahora ya es muy importante que trabajo laborioso han hecho por décadas y ellos, todo su ministerio gira alrededor de la reconstrucción o la construcción del Templo, del nuevo Templo. Y se están preparando, la última vez que yo puse atención, ellos llevaban ya por lo menos 75, 80% de todos los instrumentos del Templo que han ido fabricando exactamente como lo dice la ley en la Palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, han hecho todos los utensilios, los vestidos, todo preparado para la adoración en el Templo. Pero, por supuesto, la gran pregunta tiene dos partes. Número uno, ¿cuándo? Y número dos, ¿dónde? Bueno, el dónde no tiene discusión. El dónde es ahí exactamente donde estaba el Templo. Ese es el centro, si usted quiere, ese es el verdadero centro de toda la humanidad. Porque si la ciudad de Jerusalén es el centro, pues entonces este lugar es el centro del centro. Este es un problema enorme de Jerusalén, en realidad es un problema. Es un problema espiritual, pero es un problema político, pero es un problema social, es un problema internacional, lo que me lleva a otra profecía. No me voy a detener mucho en el tema del Templo porque voy a regresar, pero va a ser allí. ¿Y cuándo? Bueno, esto es otra parte de la profecía. Tiene que ser pronto porque el Señor va a venir al Templo. Entonces, el Templo tiene que estar listo. Ya va a ver usted cuando vayamos en Apocalipsis. Vamos a tratar de hacerlo, incluso lo vamos a tratar de dibujar, hacer un esquema, un cronograma, para que más o menos vayamos nosotros viendo cada una de las circunstancias. Por ejemplo, voy a entrar a otro tema importantísimo ahora. Esa es otra profecía. Dice que Israel iba a ser una carga pesada para todos los vecinos y que desmenuzaría a los que las cargaron. Lo leímos aquí con usted. Entonces, Israel ha tenido muchísimos intentos de tener paz. Ha habido tratados, usted recordará, con Jimmy Carter, con Reagan, con Clinton. Siempre ha habido intentos para hacer un tratado de paz y no ha funcionado. Resoluciones de las Naciones Unidas ha habido por montones y tampoco ha funcionado. Pero va a funcionar cuando este que nosotros llamamos el anticristo venga. Él va a lograr hacer un arreglo de paz y van a firmar la paz. Eso es muy importante para nosotros, porque sin duda lo vamos a ver en las noticias y lo vamos a ver en la televisión. Y cuando eso pase, sabemos perfectamente quién es el anticristo. Él sí va a lograr firmar la paz por siete años. Sin embargo, representando a Satanás y siguiendo su propia naturaleza, va a romper el pacto a los tres años y medio. Esta es la mitad de la tribulación. La tribulación dura siete años. A los tres y medio, él rompe el pacto y empieza la guerra. Por eso, si nosotros vamos aprendiendo ahora, no vamos a ser engañados, como tantas veces nos advierte la palabra. Entonces, tenemos el tema de los pactos, tenemos la reconstrucción del templo. A mí me interesaría que usted leyera Zacarías, capítulo 12, los primeros tres versículos. Y voy terminando con otras señales. Según yo, esta es la número 23, pero me parece que no, me parece que ya nos pasamos. Seguramente que dimos unas 28 o 30. ¿Quiere que se las lea? Voy a decirle entonces. En el orden en que yo las tenía. El restablecimiento de Israel. Número dos, el retorno a Jerusalén. Los bosques, los árboles. Número cuatro, las frutas, la productividad, la agricultura, como se le ofreció a Moisés justo en Deuteronomio 28. Número cinco, el pueblo judío regresa del este, del oeste, como lo hablamos. Número seis, ¿cómo tuvieron que comprar la tierra una por una y después se establecieron los kibbutos? Se cumplió exacto. Número siete, el retorno del shekel. Número ocho, los dos reinos reunidos. Número nueve, el retorno del idioma. Número diez, las ciudades. Escapernaón, Bersaida, Corazín. Número once, Sodoma, que el señor había mencionado a Sodoma. Número doce, las ciudades que han retomado sus nombres, han sido reedificadas, justo como lo dijo Ezequiel. El vino o dulce, los santos del Golán, es el número trece. El catorce es Génesis cuarenta y nueve. El quince, el remanente de Edom. El dieciséis, el milagro del riego o la irrigación. En Amós nueve trece, luego vimos Amós nueve catorce. Y luego, lo del vino. Y luego vimos también la puerta oriental, el número dieciocho. El diecinueve es la diáspora. El veinte, el regreso. El veintiuno, la lluvia temprana y tardía. El veintidós, la reconstrucción del templo. El veintitrés, los tratados de Israel. Tengo una más acá. Zacarías, uno, dos, tres. Jerusalén en el centro del problema mundial. El veinticuatro son los tratados. Así que ya llegamos, ¿ve? A veinticinco. Entonces, Daniel, capítulo nueve, versículo veintisiete, nos habla de este tema del anticristo. Se va a dar ese tratado de paz que él va a romper a los tres años y medio. ¿Quién va a traer verdaderamente la paz? La paz en Israel solo va a venir de vuelta junto con el Mesías. Él es el que va a traer la paz. Por cierto, que es muy interesante lo del remanente de Edom, porque cuando Israel tenga que huir a las montañas, se piensa que se van a establecer en lo que hoy es Petra. Petra hoy está en Jordania. Petra es esa ciudad de Edom, la ciudad de Saúl. Rojo, Edom quiere decir rojo. Y ahí hay cuevas donde habitaban los habitantes de Petra y ahí se van a establecer muchos judíos cuando tengan que huir en la segunda mitad de la gran tribulación. Y bueno, por último, vamos a hablar también de una profecía de Apocalipsis, capítulo dieciséis, verso nueve, que dice que la ciudad de Jerusalén va a ser partida en tres. Y si bien ya es partida, recuerden que hay otra profecía, que vendrá un terremoto tan grande que saldrá agua de debajo de Jerusalén y el agua llegará hasta el mar de Galilea y el agua llegará hasta el Mediterráneo. Son cosas extraordinarias que vamos a ver. Y voy a terminar con algo muy notable. Fíjese usted, la incredulidad del pueblo judío. ¿Cómo? Alguien puede preguntar, mire, ¿cómo es posible que estén todas estas profecías y que alguien no las vea o no las entienda o no las quiera ver o no las crea? Pues es que hay una profecía que dice que ellos van a creer hasta que vean al Mesías. Entonces, van a creer y nos dice la palabra, Jeremías, capítulo treinta. Este es un pasaje maravilloso, yo voy a buscar para leérselo. Jeremías, capítulo número treinta. Y también lo dice Joel, capítulo número tres, verso dieciséis. Y también lo podemos encontrar en el libro de Romanos. Pero déjeme ir a Jeremías treinta y leerle este pasaje tan hermoso. Voy a comenzar en el verso siete. Dice, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él en tiempo de angustia para Jacob. Este tiempo de angustia para Jacob es un concepto bien, bien interesante. Obviamente quiere decir dolor y obviamente quiere decir conflicto. Y Jacob, ya sabe usted quién es, pues es Israel. Pero este es el tiempo de la tribulación. Dice, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librada. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebrantaré el yugo de su serviz y romperé sus coyundas. Y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor, su Dios, y a David, su rey, a quien yo levantaré para ellos. Esto es verdaderamente emocionante. Así que no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor. No te atormentes, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, para una llaga hay cura, pero no hay memoria, perdón, dice, para una llaga hay cura, pero no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado y ya no te busquen, porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio, y todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan les daré despojo. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada diciendo esta esción, nadie se preocupa por ella, así dice el Señor. Y aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradores. Serán reedificadas, será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos canto de acción de gracias, y vos de los que te divierten, de los que se divierten, perdón. Los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados, y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Será su guía uno de ellos, su gobernante de en medio de ellos saldrá, y lo haré acercarse, y él se llegará a mí. Porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí, declara el Señor? Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré tu Dios. Este es un pasaje maravilloso. Bueno, miren, caminamos rapidísimo por estas 25 señales. Yo quería recapitular, quería, por supuesto, honrar a Dios y honrar la Biblia, porque ¿qué cosa puede ser? ¿Cómo puede ser posible que todas estas profecías se hayan cumplido en un plazo relativamente corto, de más o menos 50, 60 años, porque apenas hace 70 que existe el país de Israel? Y, sin embargo, fueron profetizados de 1.500 a 2.500 años antes de lo que sucedió. Esto solo puede ser un milagro del Señor y un milagro de la Palabra de Dios. Como estamos en esta semana especial buscando el rostro de Dios, le animo para que continúe su ayuno, para que ore, para que lea la Escritura, para que escudriñe la Palabra, y sobre todo, para que busque adentro de su corazón qué es lo que Dios tiene para pedirle, para que usted rinda, para que usted entregue y para que todos podamos vivir para el Señor. Mire que hay un dicho ahí, yo me estaba recordando hoy, que dice, bueno, hay unos que viven para trabajar y otros que trabajan para vivir, que es mejor. Y se discute, por supuesto, que si es mejor trabajar para vivir o sobrevivir para trabajar. Bueno, aquí yo estaba pensando, lo único realmente bueno es vivir para el Señor. Así que yo le invito a que usted me sintonice mañana con otro programa. Vamos avanzando en nuestros estudios. Sobre todo, honramos la Palabra, honramos a Dios y deseamos que Dios le bendiga. ¡Gracias!